Te buscaré mucho más allá de lo que exige el tiempo y dormiré en cualquier lugar con quien me deje hacerlo y besaré todas las bocas intentando demostrar que sólo existe una y en mi delirio arrastraré todas las cosas buenas hasta fundirlas con papel y hacer que den la vuelta y enroscarme con una idea hasta verte agua no dibujarte, no dibujarte tal vez tratar de engordarte imaginarte hacia adelante recuperarte en cualquier pared y no dirá que es importante que mi furia consiste era indispensable en el calor de la batalla poder ponerte cualquier cara y me piden que estoy seguro que el pasado no te alcanza 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 no te alcanza